¿Qué pasa gente? Vémonos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Fornite y el día de hoy estamos con la skin de Afrodita Que la verdad que estoy subiendo bastante rápido el nivel, o bueno, a ver, hay peña que ya será nivel 200 y pico, 300, no, como siempre hay todo el mundo, pero bueno Mmm, no sé, no estoy haciendo desafíos, estoy jugando y la verdad que me está usando bastante la temporada, pero bueno Estamos aquí con Afrodita y vamos a caer en la entrada Stigia, que bueno, hemos caído en vídeo, espérate, no cae nadie, bueno, si, alguno cae Bueno, eso, que en vídeo hemos caído en el inframonto, en el monte Olimpo y ahora pues nos queda la entrada Stigia, espérate que cae uno por aquí No queda la entradita y el dominio ese de Are, el dominio duelista, ¿no? Pero ganar en dominio es complicado, la verdad O sea, no por nada, sino porque, no sé, en plan, nunca, nunca, no sé, no gano ahí, básicamente Pero bueno, a ver, ese fusil es una mierda que te cagas, ¿eh? Una mierda Bueno, 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 escúchame La que he fallado, qué sentido tenía, qué sentido tenía La que he fallado, Dios mío, cómo se nota que llevo, bueno, en verdad llevo detalles sin jugar, ¿sabes? En plan, por la cara, llevo unos días y va a decir, ¿sabes? Le tengo metido un vicio al Fornite desde la temporada anterior, en plan, la temporada anterior, como que al principio jugué Luego, en plan, hubo como un mes por ahí que, bueno, un mes, tres semanas que no jugué casi nada Y luego me metí una viciaera, en plan, qué rollo jugaba cada día, ¿eh? Y ahora, pues, más de lo mismo con la nueva temporada, la verdad que últimamente el Fornite es como, lo veo como un 2018, pero, pero no Vamos a darle al tío ese, al ferbero El ferbero ese, te invocaba perro, ¿no? Sí, pero, bueno, perro, lobo, lo mismo, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Que eso, que, no sé, es como un 2018 para mí, pero diferente, ¿sabes? No sé si me metí otro instrumento que le he dicho que le tengo, es real Es real Elimina los, lobo Oye, ¿cuántas peñas, cuántas peñas que hay aquí? En plan, es que en entrar en, en entrar en psiquia nunca veo caer a nadie, en plan Es brutal, no viene nadie, no sé por qué Y el tío este, el ferbero El ferbero te da, en plan, de los mejores lutes de míticos, en plan, te da la escopeta Que la escopeta nos va a estar bastante guapa Y te da el... Bueno, espérate que me pone fino Bueno, sí que es verdad, sí que es verdad que me pone... Oye, no cae yo Yo me he puesto fino, Felipe Cuidado aquí unos chocos ¿Dónde está ese tío? ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso? Eso ¿Habéis visto? En plan Y ese tornado Eso es como una mítica como la del... O sea, Ceu tiene el rayo, ¿no? Ceu tiene como el rayo Y pues ya está en el juego, ¿no? Hades tiene como el gancho Y Cerbero que tiene el tornado este O yo qué sé, no sé, a lo mejor lo meten No lo sé Que eso que, no sé, en plan Tiene de los mejores lutes de suelo Hay un tío aquí Entre la escopeta y el medallón Pues sí que hay un tío aquí 39, ¿eh? Vaya mierda Pero es que recabezo muy rápido No tiene sentido Vaya, vaya locura ¿Veis? Es que esas escopetas En plan Te digo en serio, ¿eh? Es de las mejores escopetas que han metido nunca, ¿eh? Yo creo En plan ¿José, me tiro por allí? Es como Una corredera pero táctica ¿Me entendéis? Es como No quita tanto Como una corredera No dispara Bueno, en verdad Dispara muy rápido Es que es una locura, ¿eh? Mete casi igual que una corredera Y dispara con una táctica Es una Pero bueno Oye, no se están metiendo de tiros aquí No hay nadie Bueno, pues nada Me gustaría ganar con los cuatro medallones, la verdad Bueno, a ver Me gustaría ganar, ¿no? Porque en plan Pongo un montón Todos los días Pero ganar Gano menos, chaval No gano ni sin querer La temporada anterior creo que ganamos la primera partida, ¿no? Que jugamos Creo que sí, ¿eh? Creo que sí La verdad que La verdad que es muy interesante Pero bueno ¿Qué preferís? ¿La choque? ¿O las alas? A ver, yo Las alas me Me molan Pero Pero en plan Rollo La choque como que No sé En plan Es que las alas Es que las alas Entre que pillas el impulso Vas volando y todo eso Te meten una Que te revientan, ¿eh? Y si te pillan cayendo Es que es una locura, ¿eh? O sea, las alas están bastante guapas Pero Se están cargando aves Espérate, a ver si me puedo ir por la falda Como me hacen a mí En cada maldita partida que juego Por aquí, ¿no? Bueno, jueguito, jueguito Jógete Mira, hasta aquí No me lo puedo No me lo puedo creer Me la acabo de robar aves Me la acabo de robar aves Una guild Pues la cag... 247 Lo hemos quitado Y... ¿Y otra? ¿Otra pillación? 163 Tiene 500, ¿no? ¿O qué? En plan, 500 de vida Y 500 de escudo, ¿no? Tiene como 1000 de vida, ¿no? Creo que sí El subfusil ese No es a mal Pero es que para qué quieres un subfusil ¿Me entiendes? En plan Encima tiene mira, tío Rollo Para qué... Oye, la música, ¿qué pasa? ¿Me acaba o qué? Me parece que Me va a venir ahí Openhamer, tío Eso no No sé para qué quieres el subfusil Realmente Porque si tienes Yo ahora tengo el fusil, ¿no? El verde Pero con el fusil mítico ¿Para qué quieres el subfusil, tío? O con la escopeta esa que dispara rápido Para qué quieres el subfusil La verdad que Lo veo un poco inútil En plan Para mí La peor arma mítica Sigue siendo la de Ceo Espérate No han pillado el de Monte Olimpo Ni el de Are Por la cara Vamos a intentar ahí Vamos a intentar Vamos a intentar pillarlo Los otros Medallones Aunque va así imposible Pero bueno, que para mí El peor arma es el de Ceo Y el peor medallón Te diría que el de Ceo A ver Como le he puesto, ¿no? Uy, chaval Uy, chaval La que se acaba de pegar La que se acaba de llevar Creo que el peor loot Es el de Ceo En plan El moverte rápido mola Y todo eso Pero es que Tienes el de Are Que meten más Con los Las armas a distancia Y tienes el El fusil mítico de Are Y revienta Y tienes el Dash ese del Cerbero Y el subidón de Are Que me parece que Quienes más No sé, en plan Ceo Creo que lo veo el peor Y creo que es el Boss No sé si decirte El más chungo de matar Pero es chunguillo La verdad Es chunguillo Tú lo del El río ese Con el dash Es una barbaridad Te mareo un poco En plan Tanto dar Pero Pero yo que sé Está bien Hay quien Carrete Carrete no lo han cambiado Antes se llamaba diferente No se llamaba Carrete conservado Antes creo que se llamaba diferente No me acuerdo Ya Ahí hay un tío Oye Y esa música Tío No me tengo Pick Ray En serio A ver Que no me ve ese En plan A ver si se baja de ahí Y le 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 Rusea Pero que se baje Que se baje El me ha visto a mi Pero Creo que no se ha dado ¿Dónde es ese? Y esa ha bajado Vámonos 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 ¿Dónde es ese tío? Uh 2 de 27 Cuidadito Cuidadito Espérate Espérate Subo Bueno Eh Bueno La que se ha acabado De llevar Oye Pero el fusil Este es muy bueno ¿No? En plan Y eso que tengo Un azul normal Pero es que este fusil Es brutal Aquí 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 Pepe Aquí Aquí Es verdad Que Cuidadito Este tío No se porque iba blanco Pero bueno Te pega Cinco kills Ni tan mal Ni tan mal A ver Podríamos Podríamos llevar Unas cuantas más Pero Ni tan mal Se han pillado El medallón De Se han pillado El medallón De Ares Creo Si Si Es el de Ares Por No Pues el tío ese No Ok Si no Que quiero Quiero el fusil Es que lleva El fusil Es cometa Metida Esa en allí Yo diría Que son Esos Que lleva El fusil Es copeta Es una locura Es una maldita Barbaridad Oye Habéis visto Espérate 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 Le pillamos Le interceptamos Se viene Intercepción A ver que ese tío Venga por aquí Me pillo Me lo fundo Míralo Míralo Va a venir por aquí 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 está ¿Cómo te he puesto Chaval? ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo he puesto El tío ese? Me dice Espérate 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 Porque Me había equivocado En vez de Sacar la escopeta Que lo podía haber matado Una bala Le meto Espérate Que viene otro coche Le meto la choque Y ese tío Que va con Va con el El miónculo Por aquí Cuidado Ahí le hemos metido 41 Un miónculo Pesado Ah que va blanco Vale Que va blanco Espérate 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 que me subo Bueno Espérate 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 Ese tío Ese tío Es pesado Ostras Espérate Espérate que Espérate que venía El otro con el raya Creo que se piensa Que sigo ahí Porque ha visto El miónculo Espérate Yo me voy a curar La tormenta Cotoquita De uno en uno Vale Me voy a curar Sapir el medallón Y el fusil Así que hay que tener cuidado Con ese tío de lejos Y tiene el rayo Espérate 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 Ostras Que se ha aquí Tú Que se ha aquí Cuidado Espérate Un poco pesado Ese tío Un poquito Un poquito pesa Ahí Vale Sigue allí Sí Tiene el de are Se ha pillado Se va para arriba Se va para arriba A montaña Espérate Que lo subo yo Sí Hombre Te vas a subir tú Aquí arriba Te tapo Ah que se ha llegado Pues espérate 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 Bueno La que se acaba de llevar Ese tío Nada La escopeta Es una locura Topa a mí Topa a mí Topa a mí Ahora mismo Yo creo que El mejor loot Que se puede llevar Es así Espero que sí Tengo tres medallones ¿Para qué más? El del monto Olimpo No se lo han pillado De verdad Como yo gane Esa partida Y no tengo Otro de los cuatro medallones Yo quiero ganar Teniendo los cuatro En plan Que no va a haber Mucha diferencia Pero me da ilusión Ganar con los cuatro medallones Como yo gane Tío Tengo uno de los cuatro Vamos para la isla Vamos a buscar peña Vamos a pillar la isla A ver si nos da más Nos da más choque Que vendría De un tener más de dos Y Y ahora vamos por peña Porque A ver Es lo que he dicho antes Que las alas En plan Mientras que subes Pillas el impulso Y todo eso Te revientan Pero Vea Ahí hay una ala Pero Prefiero las choques Yo creo Prefiero las choques Y me he dado cuenta De que De que Son mejores que las alas A ver Si quieres recorrerte En distancia Tocha Las alas No Pero Las choques Te salvan En plan De todo De los Eceos Y tal Porque si Se ha tapado En un cubo Como estoy yo ahora Y te viene un tío Con el rollo Eceo Y te tira algo Con las alas De que has pillado En el techo Es que si rompieran El techo Pues te digo Vale Pero es que No sé Oye que Eso Habéis visto En plan O sea Estoy viendo Porque quiero hacer Una serie de Minecraft En plan Quiero hacer Un Un subida Pero guapo En plan Quiero hacer Uno Uno tocho En plan Editado Con cositas ¿Sabes? Y pues Y pues No sé En plan Quiero hacer uno Pero un survival Que me dure Mucho tiempo O sea No rollo Como el que hicimos Que era el survival Técnico Que era top 8 En plan Ahí lo reconozco En su momento Me parece guapo Pero ahora Por su vida Me pareció Un pochete Entonces Quiero hacer un survival Que dure mucho tiempo Y Y no sé Y en plan Y Estoy viendo La Que están sacando El snapshot En plan No he visto nada Solo sé que hay Una nueva dungeon Que no he visto Ni como Es que no Ya no En plan No juego minecraft O sea Me apetece un montón jugar Pero estoy esperando A que salgan Creo que es la 1.21 Creo que es la 1.21 Y Pues No sé La 1.20 Creo que no la vi Entera O no la vi La 1.19 Igual No sé No O si No sé Que versión jugué yo En plan De minecraft La 1.18 Puede ser La Si La Kev and Cliff No En plan Jugué la 1.17 Eh Hay un tío Me creí Ostras 1.80 La que está La que me acaba De pegar ese tío Me creí Que si veía el fusil Para arriba Por eso he disparado De abajo Porque El otro El verde y el azul Se va para arriba Tela tío Pero este Tiene Tiene cositas Te recargo eso Y lo roseo No tiene sentido No tiene sentido En plan El cerbero El combo escopeta Y el dash No tiene sentido En plan Está cheto Pues eso Que quiero hacer un Espera Te voy a pillar el contrato Quiero hacer un Un survival Pero guapo En plan Y no sé si Porque Tengo varias ideas ¿Vale? Rollo Quiero que dure un montón De tiempo Rollo como el del reach Que me mola En plan Obviamente No va a ser Ni la mitad De la mitad De la mitad De lo que se subió Porque el subió Que tiene el reach Es una barbaridad En plan Super técnico Y todo Y a mí No sé Aparte de que no llego A ese nivel No No me gusta Hacerlo tan técnico No me atras Entonces Quiero que dure En plan Rollo que sea así Y a lo mejor Lo hago pasando Por cada versión Hasta la última Versión Y pues yo que sé Eh Me Vale Espérate Espérate Uff Que te llegue Me mataba ¿Cuánto me ha quitado? Me ha dejado 75 de vida Espérate Y viene uno Cuidadito No me lo pobre No me lo pobre Es el del contrato ¿No? Ostras Me creía que me mataba Me creía que se estaba Construyendo el puente solo Tío He mirado para allá Porque he escuchado algo Y me creía que era El otro tío Nada A ver Espérate Vamos a recargar Ese tío parece bueno Es el del contrato Es la glow Hemos puesto fino Filipinas Pero Pero cuidado Que no es mala Se tira Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Polo La que la acabo de meter Ven pa' acá Ven pa' acá Si se ha muerto Tonto Ven, ven, ven No, tío Que pesado Que si se ha muerto Ya, tío Si, hombre Que se está metiendo Guatiquín No me lo puedo Me tengo Me tengo Me lo pongo Si Hasta que te voy a dar Chaval Hasta que te voy a meter Ven, ven, ven Sal, sal, sal Mira, para tu casa Queda uno, eh Cogito que queda uno Nada Tenemos toda la de ganar No, en plan Nada, nada Es imposible Ver esta partida O sea, no No tiene sentido Me dio Cucumba Me ha llevado Tiquín No, sí Sí, me ha llevado Tiquín Porque movilidad no hay No, no Pues nos queda uno, eh Nos queda uno Bueno, pues eso Que quiero hacer un survival Así, rollo, quizá Larguito Pero Pero no sé si hacer Lo que pase por cada versión O esperar Para que salga la nueva versión No tengo ni idea Pero bueno ¿A dónde se hace, tío? He quedado uno He quedado uno Siempre ganamos Con mal de 10, 15 O sea Sí, creo que Todos los vídeos que he subido ganando Son más de 10, 15 Como todo un nombre Esa sí son líder anterior Creo que sí Es ese, tío Esa por aquí En el punto Es un caramelito Espérate, le voy a dar una bala Y lo mato a pico No me lo puedo creer O sea, una bala, tío No me lo puedo creer Me quería que Bueno, pues nada Otra partida sin ganar Con los cuatro medallones Espero que os haya gustado ¿Cuántas kills? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? 11 kills Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Otra win Sin cuatro medallones Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós